No te ha pesado para nada esta posibilidad que te ha brindado Teti de clasificar. Vaya que lo hiciste muy bien, felicitaciones Franco. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, súper agradecido a Jerónimo, una gran generosidad. Termino clasificando yo, porque como se da el cronograma, tuve muchas más chances de girar yo y de poner neumático nuevo yo. Él se dio muy generosamente eso para mí. Y bueno, tenía muchas más chances de funcionar bien, únicamente porque tenía más control de la goma por la cantidad de veces que había puesto goma y salió una buena vuelta. Así que contento, agradecido a él, a todo su equipo porque han hecho un trabajo fantástico. Como si fuera vos el que lo manejás cada fin de semana. ¿Qué feeling se ha visto tan rápido con el auto? La verdad que es un circuito que me gusta mucho. Soy porteño, tengo muchas vueltas acá. Y bueno, el auto es tracción delantera, ¿no? Es algo similar a lo que manejo habitualmente con el TC2000. Pero bueno, nada, me encantó. Me encantó el TR, me encanta la caja manual, o sea, es secuencial, pero con la mano, no el paddle ship. El ruido, todo, la verdad que está buenísimo. Felicitaciones Franco. Muchas gracias.